toma chaval que empieza la partida, circuito host ring, madre mía circuito de acrobación chavales, madre mía esto como va a tirar, los santo national forces, madre mía no porque salgo el último tío, vaya parquete soy, no, vámonos me conformo con no quedar corre posible de explotar, what the fuck que dices tío y porque aparezco el último me cago en la puta uff, vale que bueno, vale que explota el último cada 15 segundos me gusta, me gusta, me gusta eso, vamos vamos coño lo que no me gusta es que la gente hijo de puta jodete fuck you fuck you vale, oye, tengo que coger porque el otro va a explotar ese hombre va a explotar y creo que me toca a mi vale, corre el peligro jaja, venga, vamos voy a caer, voy a caer el séptimo tío en serio no jodas no tío, no no jajajaja tío, que putada wow, que putada chaval no me gusta eso tío no me gusta para nada que explote el último muy buenas chicos bienvenidos a otro vídeo bienvenidos chavales a GTA V bienvenidos a la primera carrera en mi canal vamos a ver que tal vamos a ver que tal por supuestísimo si veo mucho apoyo y tal pues ya sabéis chavales dale un pedazo de like para subir más vídeos madre mía tío, ya me está comiendo potencial somos dos nomás, ¿no? madre mía, que bien vale, venga este me va a ganar, creo yo el tío este pero oye ningún problema hostia más, menos de a otra que bien que bien, que bien que bien, vámonos vámonos, vámonos te imaginas que gano aquí por la primera carrera en mi canal, tío madre mía chicos, ya sabéis dale un pedazo de like si queréis más GTA V más carreritas en el canal ¿vale? tampoco os paséis que voy a subir ese si veo mucho apoyo y tal solamente os subiré un vídeo a la semana ¿vale chavales? para que lo veáis que yo subo otro juego también aunque bueno Carlos Dutti va a ser siempre el principal ¿vale? en el canal eso que lo sepáis de todo el mundo te imaginas que me tiras es que me llega a tirar y te pego una hostia tío es que por tu clase te reviento payaso no sé quién coño eres pero te reviento tío sería muy épico que ganase la partida ¿eh? qué cabrón eso debería estar prohibido tío eso debería estar penalizado al puto ese vamos vale ahora hay una curva bastante poderosa vale es muy ancha tío la la de esto es muy ancha tío es demasiado ancha voy a cogerle reufo al chaval este ahí si puedo vale puedo cogerselo bien como se lo cojo nene venga para tu casa chaval otro de esas ya chavalín vámonos vámonos como le coja potencia para tu carro vámonos bueno para la moto en este caso como me tiré estoy vendido eso sí es verdad como me tiré estoy súper vendidito vamos vendidito 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 vale no tengo ni idea de cuántas puertas son la verdad ni idea ni idea pero oye no estaría mal creo que son dos vueltas creo creo que son dos vueltas vamos vamos como estáis viendo soy nivel 2 o 3 creo soy nivel 2 tío estoy súper tenso madre mía entonces es la partida más importante del mundo ¿no? madre mía chaval como la he cogido ah vuelta 3 son 3 vueltas vale vale ok ok muy bien muy bien venga venga última vuelta última vuelta hostia como coge el reufo el cabrón vamos chavalín primera partida primera carrera y puede ser victoria y encima con moto chaval madre mía más épico más épico que todas las cosas joder vale me tenéis que decir chavales por los comentarios el tema de que como se juegan partidas personalizadas y tal creados por la comunidad tío que quiero saberlo y no tengo ni idea de como es no tengo ni idea ni idea ni idea ni idea la moto mía corre más que la suya me parecería extraño porque es el nivel ciento y pico lo he visto por ahí lo he visto por el nivel ciento y pico digo puede ser que a lo mejor la suya sea más buena que la mía vamos 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 ahí coño primero ahí primera carrera chavales primera carrera increíble madre mía increíble la verdad que ha sido una partida bastante fácil por lo que veo una carrera pensaba que se iban a unir más personas pero bueno no se han unido nadie más pero bueno chicos no se si ha sido otra carrera ha durado unos 4 minutos y pico la carrera pero bueno toma fuck you fuck you everybody fuck you fuck you ese hombre también madre mía como he ganado tú como he ganado chaval madre mía que bien vale y ahora que se hace tú comprar munición continuando esto que coño significa tío continuando porque que estás continuando compañero me gusta no me gusta bueno la carrera la verdad que tampoco era la mejor sinceramente pero bueno chicos espero que os haya gustado que votéis el vídeo comentadme que os ha parecido y nada chavales si queréis más motos perdón si queréis más carreras de gta 5 dadle un pedazo de like chicos esto es un vídeo de prueba un vídeo a ver como como se da por así decirlo en el canal chicos de verdad millones de gracias like y si hay muchos likes subiré más gta 5 hasta pronto